A lo mejor con los mismos riesgos, ya a lo mejor no de manera tan masiva, pero a uno también cuando era chica, siempre la advertencia era fíjate quién está en tu entorno, mira para todos lados, que no te acerques a personas cuando alguien se acerca mucho a ti, y era lo que comentábamos, es sospechoso. Pero ahora la situación es mucho mayor y de mucha mayor peligrosidad porque además las mujeres lo sienten así. El viernes hubo un cacerolazo en el barrio Yungay, convocado por la misma ciudadanía, por las mismas mujeres, ahí está, estas son las imágenes, salieron todas a la calle a protestar con carteles, a rechazar esto y a decir, a dejar súper en claro que no van a dejar de luchar para que haya mayor seguridad en ese sector, que es uno de los barrios más históricos que tiene el casco de Santiago, que tiene el centro cívico de Santiago, el barrio Yungay, es uno de los barrios más antiguos. Sí, pero con muchos hechos de violencia últimamente, muchas casas ocupadas o casas desocupadas, que finalmente son ocupadas por gente que ve que la casa está vacía y las ocupan, las desalojan y las vuelven a ocupar una y otra vez. Y esto, como decía al principio, ocurre muy cerquita, a veces a tres, cuatro cuadras de la casa del mismísimo presidente de la República, que sí tiene seguridad, que en la cuadra donde él vive, tiene un puesto de carabineros que está permanentemente vigilando, pero finalmente, ya un poquito más allá de la casa del presidente, esto ocurre. La situación de inseguridad es para todos, hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, todos, pero es mucho peor también para las mujeres más adolescentes de 15, 16 años que se ven expuestas a estos peligros, incluso a plena luz del día. Esta adolescente de tanto solo 16 años volvía al colegio a las 4 de la tarde y fue atacada por estos cuatro sujetos que la subieron a un auto. Bueno, aquí evidentemente el problema es mucho mayor, tiene que ver con la inseguridad hace rato en el barrio Yungay. Estamos con Judith, que es vecina del sector y que nos va a contar también cuál es la situación que se ha vivido en el barrio Yungay en el último tiempo. Judith, buenos días. Hola, Judith. Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Buenos días, señorita Tarina. ¿Cómo es la situación que se ha vivido en el último tiempo en el barrio Yungay? Yo no sé si usted participó en este cacerolazo que se hizo el día viernes para denunciar esta inseguridad, sobre todo de las mujeres que viven en el sector. No, no participé, pero aquí el barrio Yungay se ha vuelto horrible, 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 muy horrible. Yo presencié el asesinato que hubo aquí en Esperanza con Martínez de Rosa, a un extranjero que se ha visto robo, o sea, al chico que mataron aquí en San Pablo, con una estocada en la espalda. No, es barrio Yungay se ha vuelto, pero muy, muy peligroso, demasiado. ¿Y qué pasa con la presencia de carabineros en el lugar? O de seguridad ciudadana, ¿hay rondas periódicas o ustedes más bien no los ven si es que se hacen estas rondas, ¿no? Sí, 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 harto carabineros, harto. ¿Para qué le voy a decir algo que no es? O sea, pasan siempre los furgones, de repente se estacionan en puntos fijos, las fuerzas especiales, pero para ciudadana no, más carabineros que para ciudadana. Y de repente pasa cualquier cosa y siempre están, o sea, pasan y si pasa algo, de repente pasan luego los carabineros y uno le avisa, le da el aviso de cualquier cosa que pase por este sector. Ya, pero aún así... Está muy, muy, muy malo, muy, muy... Ya da pena cómo está todos los días asaltos, todos los días robos, todos los días de repente homicidios. Bueno, ahora ha parado, pero antes era una vez por semana. Claro. Todas las veces asesinatos. Judith, hola, te habla Roberto por acá, un gusto saludarte. ¿Hace cuánto vives en el barrio Yungay? 22 años. 22 años. ¿Y desde hace cuánto tiempo has visto que ha empeorado la situación ahí en el barrio? Mire, esto es, póngale 3, 4 años, está... Pero 3, 4 años atrás no era tanto, pero ahora ya en este par de años después de la pandemia subió mucho, 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 demasiado, se volvió muy inseguro. Uno no puede salir a las 9, 10 de la noche, ya uno tiene que guardar, como yo trabajo en la feria, tengo que guardar 5, 6 de la tarde, ya tenemos que estar yendo, no, 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 es demasiado, demasiado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo has readaptado tu rutina justamente para evitar que la delincuencia te termine afectando a ti? Mire, yo en la mañana salgo a las 5 y media de la mañana, yo estoy armando el puesto a las 6 de la mañana y esa hora todavía está oscuro. Yo salgo con un temor muy grande, pero gracias a Dios hasta el momento a nosotros no nos ha pasado nada. Pero en la tarde, ya a las 7, 7 y media, ya no hay nadie en San Pablo con esperanza. Nadie, nadie, ya todos se van, ¿no? Y las bodegas cierran a las 6, 6 de la tarde y ya a las 8 está, es un desierto San Pablo, nada. Judith, ¿y cuáles son los horarios en donde tú ves más actos de delincuencia en el área generalmente? ¿Cuándo está puro? Después de las 3 hasta las 5 de la tarde, ya después ya nosotros como no salimos de la casa, ya no sabemos qué pasa, por el sofá fue nomás que nos enteramos lo que pasó y esas cosas, pero ya no, 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 entramos a la casa y ya no salimos ya. Qué terrible. Y tú, bueno, y si tienes que salir de emergencia o salir por algún motivo ya cuando está oscuro, bueno, me imagino que andas con más cuidado, pero ¿te toca siempre ver a gente que está rondando ahí por la cuadra haciendo las suyas? ¿Es permanente ese estado como de alerta? Sí, 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 mire, sí, sí, que de repente, no sé, me hubieran puesto otro nombre, tal vez hubiera, no sé, de verdad que no, es mucho, mucho, mucho tráfico, mucho, todo, 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 se ve todo aquí, todo, ya es ahora, no, yo una urgencia, salimos todos, salimos, hijo, hermano, hijo, yerno, hijo, todo a ver, o sea, una emergencia, pero gracias a Dios, como no, no, no salimos, entramos a la casa, ya nos guardamos todo y no, no, no salimos ya hasta el día siguiente. Claro, ahora esto significa, Judith, tú que has vivido 22 años en el mismo lugar, que aquí se empezó a vivir la vida de una manera distinta una vez que aumentó la delincuencia en el barrio Yungay. Muy diferente. Y cambió todo, ¿no? Muy, cambió todo, toda la rutina de uno, uno no, si uno te invitan de repente a un cumpleaños o algo, no, yo prefiero no ir, no, y antes, póngale, 6, 7 años atrás, uno entraba a las 1 de la mañana con los hijos en la mano caminando, 2, 3 cuadras y no pasaba nada, ahora usted camina un par de cuadras y le quitan todo, así que ahora no es que te roben, no es que te asalten, nada, te roban, te asaltan y te hacen daño, te disparan o te apuñalan, no conforme con el robo, te hacen más daño todavía. ¿A cuántas cuadras de la casa del presidente vive, Judith? Cuatro cuadras, este joven. Cuatro cuadras. ¿Y ha cambiado algo la seguridad del barrio desde que llegó el presidente? Mire, es un chiste, creo, no, al contrario, se ha vuelto más peligroso que antes, antes era más, creo que no, no sé, de verdad, de verdad que no, de repente uno se ríe, pero de los nervios, uno se ríe del miedo, pero no, no, al contrario, al contrario, se ha vuelto mucho más peligroso. Bueno, uno decía, va a llegar el presidente aquí, va a haber alta seguridad, no va a haber nada, pero al contrario. Pero es muy raro esto, ¿eh? Acá no se trata de echarle la culpa al presidente, pero es muy raro. Porque el presidente, por un tema de protocolo, llega con seguridad, vive en un lugar, en una casa, donde tiene un determinado contingente de carabineros, y tú nos dices que vives a cuatro cuadras de su casa. Sí, es que usted me pregunta... ¿Que alguien salga a delinquir a cuatro cuadras de la casa del presidente es insólito? Sí, porque como usted me pregunta de qué ha llegado él, pues le digo, en vez de que haya sido al contrario, que haya más, no haya, todas estas cosas, lo que ha pasado se ha vuelto mucho peor. Judith, dígame. Sí, te queremos agradecer por haber estado conversando con nosotros, y por supuesto vamos a seguir muy atentos a todo lo que pueda pasar con esta investigación, sobre todo por los últimos hechos que se han producido en el barrio Yungay. Muchas gracias, Judith.